En la tarde de ayer se tomaron el sector de Patio Bonito, esto en la localidad de Kennedy. Allí comenzaron a visitar no solamente las ciclorrutas, sino también uniformados, integrantes del CTI y funcionarios de la alcaldía local. Comenzaron a inspeccionar los diferentes establecimientos comerciales donde se promocionan bicicletas y celulares. Mire, en cuanto a las bicicletas, fueron varios los establecimientos que no pudieron soportar con documentación de la procedencia de estos elementos, por lo cual cinco de estos establecimientos fueron sellados al público. Y es que esas estrategias se continuarán incentivando en varios lugares de Bogotá para poder desestimular el hurto tanto de bicicletas como de celulares. Mire, estas estrategias, en lo que han transcurrido las últimas semanas, han dejado 161 de las bicicletas incautadas, 120 establecimientos comerciales visitados en 22 puntos vulnerables de la ciudad. Durante toda la semana, de lunes a domingo, con nuestras alcaldías locales y nuestros inspectores de policía, estaremos haciendo todos los días acción de inspección, vigilancia y control, con el fin de garantizar y mejorar la seguridad y la convivencia de nuestra ciudad.